Extraordinaria, a pesar de la granizada. Dicen que ya este fin de semana viene en cargamento con cerezas grandes, mini. Sí, sí, sí. Pero prometió un amigo. Si eres maravillosa, se calcula que íbamos a crecer un 30% en exportación de la cereza. Increíble en eso el Maule, comunas como Romeral, entre otras, no Molina. Así que hay una gran producción. Pero hubo una merma que tiene este efecto. No puede ir de exportación, pero va al mercado interno porque está levemente partida. No es que sea menos sabrosa. En Chile estamos siendo ejemplo. A nivel mundial con la FAO estamos trabajando esto. Usted sabe, Alejandro, que un tercio del alimento se bota porque tiene alguna imperfección. Entonces, hay redes sociales, hay una red de alimentos solidarios. Hemos generado acuerdos con los Valledor, con muchos transferiantes libres. No botan la comida, se reparte con agrupaciones. Ahora los Valledor va a tener incluso una fábrica de sopa para ayudar a personas en la calle. Los supermercados se animaron, una de las cadenas, y vende productos imperfectos. ¿A usted le gusta el pimiento? Sí. El pimiento es extraordinario. Da lo mismo que este medio culpo. El jefe de la cocina, la cocina es mía. Claro, pero... Pero usted me imagino que sabe pelar pimiento aunque esté un poco chueco. Se endereza con la mano. No, yo lo corto en pedazos y al chico, no hay problema. Entonces votaba. Una zanahoria que tiene una parte un poquito negra, ahora que está uno de los productos que se raspa o se corta ese pedazo. Oiga, ministro, el precio... Tenemos que acostumbrarnos a eso. Ha habido mucha inflación. Inflación mundial. En todo el mundo. Ustedes hicieron un estudio con los feriantes. ¿Dónde se compra hoy fruta y hortalizas, verduras más baratas en el país como promedio? Alejandro, seamos agradecidos de nuestra red, ¿no? Más directa. Las ferias mayoristas, o sea, Los Valledores, La Vega, Matadero Franklin, la Feria Chacarero Rancagua, la Feria Monumental de Concepción, el Mercado Regional de Talca. Usted allí encuentra y yo voy, tengo callos, toda la vida he sido del encargado del huerto. Y voy además a la feria de Maquedano, estuve de hecho el viernes pasado, el sábado pasado allí. Y todavía, entre 6 y 10 lucas, el saco de papa. Si la quiere, claro, lavada como se llama o raspada, sin tierra, ahí vale un poco más. Sí, bueno, las comunidades mapuches tienen que venderlo con tierra y hay que lavarlo, pero sale mucho más. Claro, pero en otra parte se produce papa, desde Putria hasta Magallanes. ¿Sabes que en Magallanes, con un proyecto de innovación del INEA, por 10 veces se multiplicó la productividad de la papa hasta... Se donó papa a organizaciones sociales. Luego a los mapuches, ahí, Caragüe, Teoro Smith, Puerto Saavedra, increíble. Los productores también de fresas, los buen montón del país, para qué decir, los chilotes. Y también a Carmelipilla, hay buenos productores de papa. Ya, pero ¿y dónde están los lugares? Ustedes hicieron los mapuches, creo. Los lugares son, las ferias mayoristas están un 70% más barato que el promedio. ¿70? 70%. Entonces hay familias que se agrupan y van. Y las ferias de barrio, porque acá somos vecinos... Y las ferias libres son entre un 50% y un 60% más baratas que el promedio de lo que se vende en los supermercados. En supermercados... O sea, lo más caro del supermercado. Pero hay que ser justo con algo. Legumbre y carne blanca están más o menos al mismo precio. La diferencia. Están más o menos al mismo precio en supermercados como en las ferias. Pero todo lo que es fruta y verdura fresca, está mucho más barato en las ferias libres. Todavía, yo lo vi ahí, brócoli a 700 pesos, 3 lechugas por luca. En este minuto está muy barato. El pepino, ensalada, el zapallo italiano, palta, que viene en esta época, viene desde el Perú. Los hermanos peruanos en esta época nos apoyan con palta. Hay una red de la agricultura familiar campesina y del mundo hortícola que tiene la lechuga en esta temporada muy barata, como te digo. Ahí lo vi, las carolas, 3 por luca, la que es costina, que es un poco más grande. Esa es la larga. Un poco más caro, porque es la larga. Ministro, para sacarle el trote, el otro tema que le quiero hablar es seguridad alimentaria. Este es un tema que ya preocupa a la propia OCDE. Usted estuvo participando en reunión de ministros del Ramos y habló del tema de la seguridad alimentaria. ¿Cómo está Chile frente a un escenario donde se plantea como crítico para la seguridad alimentaria en el mundo? Del 1 al 7 estamos 6 o 5,8. Porque, bueno, siendo un país pequeño, para que tú lo dimensiones los quienes nos escuchan y nos ven. Somos el principal exportador de fruta del hemisferio sur al hemisferio norte, siendo un país pequeño. Pero hemos perdido diversidad y autonomía en cereales. Producimos solo el 40% del trigo que necesitábamos, el 45% del maíz. Bueno, el maíz era el granero de Chile y de Sudamérica en alguna época. Claro, era la gran exportación, como tú bien dices, en el siglo XIX, en California. Después fue el Salitre. Pero gran exportador de trigo. Eso lo hemos ido perdiendo. Entonces este gobierno se ha metido en seguridad alimentaria. Lo que más crece para el próximo año, el programa Cultivos Anuales, va a tener una parte en legumbre. En legumbre estamos importando. De Canadá, lentejas, garbanzos. Cuando era muy importante, tenemos que recuperar. Pero somos fuertes, ha crecido la industria alimentaria. Una noticia bonita esta semana, Nestlé crea el primer centro de innovación agrícola alimentaria de América Latina, de toda América Latina. Lo crea en Santiago por una trayectoria. Ellos tenían las sopas Mayi, ahí el edificio de San Fernando, Chiprobal, el café en Granero, toda una tradición. Pero como hemos invertido y tenemos que crecer los cultivos bajo techo, crece también el sector agroecológico. Eso es muy importante de jóvenes que están haciendo... Pero para hacer una síntesis concreta, hemos avanzado en algunas cosas, pero no hemos quedado en otras. ¿Vamos a recuperar el ritmo de poder garantizar en un plazo razonable, metas, plazos que Chile tenga capacidad de autoabastecerse? Cuando termine este... No, la autarquía, el autoabastecimiento completo no existe. Por ejemplo, no tenemos clima... Es así para el plátano. Hay que comprarle el aceite a los argentinos. El plátano hay que comprarle a los nuestros hermanos de Puerto Rico. Pero eso siempre es barato. Sí, siempre es barato. Pero es así, tú sabes que hay un tirón de orejas. Comamos más manzanas que son chilenas y baratas y que están casi todo el año. Pero el plátano está todo el año y es la fruta más consumida en Chile. Sí, y más barata y además alimenticia. Y es barata, ¿no? Pero vamos también a los productos nuestros. Nuestra industria de carne blanca, que es muy importante, que mantiene ahí a dos mil y tantos pesos el kilo de pollo, que eso es significativo. ¿Cuál es el commodity, la materia prima? Es una mezcla de maíz, nosotros producimos harto, pero importamos la otra mitad, de soja. No producimos soja. El clima de Chile no es para soja. Y también de harina y pescado que la producimos. Entonces, necesitamos el intercambio, los tratados, hay que ser cautelosos y moderados, pero también el intercambio ayuda a la seguridad alimentaria. El aceite que es tan vital aquí durante la crisis, sobre todo en la guerra, ¿no? Porque es cierto. La verdad es que nos vimos angustiados, el aceite pasó a ser por líquido. Porque los rusos y los ucranianos producen el 70% del insumo de los aceites vegetales baratos del mundo. El aceite de oliva es más caro. Nosotros teníamos en Colchagua, antes del Bumbi de Vinícola, había implantaciones de Maravilla y todavía queda un poquito en el Maule. Y el RAP, que es un aceite, se ocupa para la industria del salmón. Entonces, no tenemos una producción, y eso se está mirando, así como hemos estado apoyando, y luego a ellos, a los arroceros de Parral, de Linares, de San Carlos, se les apoyó con un millón de pesos, a la mayoría de ellos, de subsidio para que se animaran a sembrar. También se introdujeron arroces que ocupan un 30% menos de agua, a propósito de la crisis climática y de la corresponsabilidad. Esa es la gran meta. Vamos a hacer, entonces, potencia alimentaria. Estaba definido en los objetivos estratégicos de Chile, en la área económica estratégica, seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria. ¿Qué porcentaje del alimento que consumen los chilenos lo vamos a producir en casa y en qué plazo? Hoy día estamos en torno al 60%, y la meta es que al término de este gobierno nos acerquemos al 75%. Ser capaces de eso. Más carne, más leche, más circuitos cortos, más producción local. Una parte muy importante de la fruta, recuperar producción arrocera, recuperar legumbres, eso es muy significativo. Ministro, hablemos del agua. Ahora, ¿cómo quedó después del proyecto constitucional que se había planteado recuperar el agua como bien de uso público, regulado? Eso por ahora no corre. Eso nos perjudica mucho, sobre todo mirando que vamos a tener que optimizar el agua porque un bien cada vez más escaso. Pero, Alejandro, también hay que reconocer allí una crítica constructiva que le hicimos antes, no después. Yo que apoyé plenamente el nuevo borrador constitucional contra el Estado regional, todas las tremendas reformas que traía. Había que dar certeza en el agua. Los campesinos que lucharon por la reforma agraria era tierra y agua. Entonces, es muy importante que se tuvo que haber dicho de manera explícita que los permisos administrativos que iba a dar esta agencia del agua eran automáticas para los productores de alimentos. Los que no están especulando con el agua, los que están produciendo alimentos para la seguridad y soberanía alimentaria de Chile. Entonces, ¿en qué estamos trabajando? Y llamando al sector privado que no se ponga a la defensiva en crear los consejos de cuenca. Vamos a fiscalizar de que cumplan algo que está en el nuevo Código de Agua. Que tienen que, los que usan mucha agua tienen que estar con un sistema de medición que va a una plataforma de la Dirección General de Agua. Y tercero, logramos recursos basales mayores al programa de riego de INDAP y el programa de la Comisión Nacional de Riego, que ha dado un paso gigante. Este día lunes está votando la nueva ley de riego. Se apoyaba agricultor incluso hasta 100.000 millones, 100.000 unidades de fomento de venta, bien grande. Entonces, lo acortamos hasta 50.000 para que llegue el agua a sectores que no han logrado tecnificarse. Más medianos y pequeños. Ahí queremos poner el fúlculo de agua. Y lo otro, quizás ya es la última pregunta, así que voy bien al grano. En toda economía, existe empresa grande, mediana y pequeña. El rol de la pequeña empresa, la economía familiar campesina en general y mapuche o de los pueblos originarios, porque en el norte también tenemos agricultores. Producen el 75% de las lechugas y verduras frescas que comen los chilenos. O sea, LOA a ellos es impresionante el aporte que hacen. Y como dice el Acuerdo de París, tenemos que producir más con menos, con menos uso de agua, con menos daño ambiental, con menos uso de pesticidas y agroquímicos. Tenemos que ir combinando en esa transición a una agricultura verde, sustentable, con buenos suelos. Y para eso son muy importantes los pequeños productores, la agricultura familiar campesina y de nuestros pueblos y naciones originarias. También, usted que conoce ya, pues, ha comido esta cazuela con carne de llamo extraordinaria y el orégano y la papa del altiplano Aymara por todo Chile, maravilloso el aporte.